Seguimos con las informaciones. La explosión de un grifo dejó un muerto y tres heridos en el Callao. Se presume que la mala manipulación en el almacén de gas originó la detonación en el establecimiento. Una persona sin vida y tres heridas es el resultado de una explosión producida en un almacén de gas junto al grifo Repsol, ubicado en el óvalo 200 millas en el Callao. Aparentemente una mala maniobra haya generado una explosión. No, esto de la explosión cercano al mercado, cercanos acá al parque generado, que el pánico cunda. Definitivamente hay problemas en el mercado, vidrios, luces rotas, definitivamente se tienen que evaluar los daños. Era la una de la tarde aproximadamente y un camión autorizado se encontraba estacionado en el almacén descargando los balones de gas. Una mala manipulación por parte de los técnicos habría sido el motivo de la fuerte explosión. Debido a ello, algunos de los balones cayeron en almacenes y establecimientos cercanos, ocasionando daños también a vehículos. Nos encontramos a más de 100 metros del grifo donde se ha producido la explosión de gas hace dos horas aproximadamente. Y como se puede observar, hasta este lugar ha volado uno de los balones que ha sido manipulado. Y cuando vino la explosión yo vi así como juego que pasó por debajo de mi pierna. Pues, ay Dios mío, ¿qué es esto? Dije yo, vuelta nuevamente empezó a reventar. Y la gente salía, pues decían, un avión se ha caído, un avión, no, el grifo, el grifo. Y empezó a salir, les parecía cuetecillos. Se veía que eran como cuetecillos que reventaban, ¿no?, en el cielo y los remesones como si fuera un terremoto. Hasta el lugar llegó un representante de Ocinermín, quien explicó que el grifo y el vehículo pesado tenían licencia para almacenar y transportar este tipo de productos. Sin embargo, el permiso será suspendido. El mismo sí va a ser suspendido hasta que no demuestren que las condiciones de seguridad siguen siendo las mismas con las que se aprobó. La víctima fallecida en el lugar tenía 10 años trabajando en el grifo y fue identificada como María Torres Meneses. Hasta el lugar llegaron los familiares para reconocer el cuerpo. Sí, señora. Sí, tengo que ver cómo ha sido el desplazón. Dice que ha reventado un balón de gas de un carro, pero no se sabe. Mientras que los heridos internados en el hospital Daniel Alcides Carrión fueron identificados como Carlos Fidel Rodríguez Abanto y Julia Edith Ramos Dávila. Y el que se encuentra en el hospital Sabogal es Ríder Laulate Upari. Los bomberos trabajaron por más de dos horas para controlar la fuga de gas e investigar el motivo de la explosión.